El veintiséis, el veintiséis, del medio de mayo, nació un niñito en el año cincuenta y siete, y el día de la junta fue rautizado, y hoy se conoce con el cumpleaños de Omedes. El veintiséis, el veintiséis, el veintiséis, del medio de mayo, nació el cantor campesino, y desde entonces metido, con gran prosperidad y cariño, y demostrando creencia. El veintiséis, 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 el Ese viñito, o sea Dios me ve, se lo llevaron sus padres, su papilla nueva. Hoy es un ave, que ha regresado, y está orgulloso de estar de nuevo en su tierra. Un acordeón, un acordeón, fue el encanto de aquel viñito que presenció una parada. ¡Ah! ¡Josame Emiliano el viejo, ese de arriba el colegio, que allí parado me quedaba! ¡Ay, este es el monte y papillán, este es lo más disto raro! ¡Este es el monte y papillán, este es lo más disto raro! Hoy canto un pensado de mierda, cuando antes no había acordado. Hoy canto un pensado de mierda, cuando antes no había acordado. ¡Este es el monte y papillán, este es el monte y papillán, este es lo más disto raro!